Hola, mi nombre es Rubén Antonio Párez Moroyoki, soy del estado de Sonora, practico un deporte que se llama bocia. Actualmente estoy arrancado en el lugar número 9 a nivel mundial. Tengo aproximadamente 8 años realizando este deporte. El último evento en el que asistimos fue en una Copa del Mundo en Montreal, en la cual obtuvimos el tercer lugar. Eso nos ayudó para colocarnos entre los primeros 10 del mundo. Actualmente somos un deporte que vamos creciendo en el país. Nos gustaría que más personas a nivel nacional conocieran este deporte y vieran que cualquier persona con discapacidad puede practicar un deporte en el cual puede destacar dependiendo de sus habilidades y capacidades que tenga cada persona. De hecho, como les comento, nos gustaría que se le diera un poquito más de publicidad en la cual nos conocieran un poquito más, ya que el deporte va creciendo muy rápido en el país. Y pues no me queda más que agradecerles.